Hola mis queridos amigos, aquí estoy otra vez para hacer un nuevo video, un nuevo tutorial y espero que si has visto mis videos y aún no te has suscrito a mi canal, puedes hacerle, puedes dar a la campanita de notificaciones para que cuando yo haga un nuevo video te salte en tu canal mi video y así lo puedas reproducir y lo puedas seguir viendo. También quiero agradecer a todos mis suscriptores, suscriptoras de todo el mundo que me siguen paso a paso, me ven por todos mis videos que subo. También quiero decirles que me voy de vacaciones a mi país, a Ecuador y voy a estar un par de meses de vacaciones allí, estaré allí haciendo videos en mi país también, con mi familia allí, haré algún video a lo mejor de alguna distribución o de lo que sea, allí a lo mejor de un motor V6, de una camioneta, en fin, ya lo iremos subiendo. Entonces si a algunos de ustedes no les contestara el WhatsApp, porque a lo mejor yo esté allí y esté con otro número de teléfono allí, mientras yo retorne de nuevo a España, a lo mejor no les puedo contestar. Pero sí les puedo contestar a los que me escriban por Messenger o me consigan por Facebook. A lo mejor en los videos que haga allí, si voy a estar un poco más de tiempo, pondré mi número de teléfono de allí para así poder seguir en el WhatsApp. Pero no obstante, cuando esté de vuelta aquí otra vez a España, seguiré contestando a todos y cada uno de ustedes. Igual lo seguiré haciendo en el canal, por supuesto. Lo único que a lo mejor no les voy a contestar, lo único, el WhatsApp, ¿vale? Pero del resto voy a seguirles contestando igual. Así que Ecuador, voy para allá. A toda mi gente, a todos mis compatriotas de Ecuador, un gran saludo. A mi familia que voy para allá, voy a estar con ustedes y, bueno, voy a comenzar a hacer este video. Después de esta pequeña introducción, ahora en este caso voy a hablar del embrague de asistencia electrónica automáticos, semi-automáticos en vehículos industriales. ¿De acuerdo? Vehículos industriales me refiero a un camión, a un trailer, a un autobús. ¿De acuerdo? Que por supuesto montan una caja de cambios ZF o una caja de cambios Mercedes, pero que estas cajas de cambios son automáticas o cajas de cambios pilotadas. ¿De acuerdo? Son cajas de cambios que están gestionadas electrónicamente. ¿De acuerdo? El embrague, el embrague, aquí tenemos igual que en los otros camiones o igual que en el coche. Lo único que para desembragar, o sea, nosotros tenemos esta parte de aquí que es el motor, esta parte de aquí que es el embrague, esta parte de aquí que sería la caja de cambios. ¿De acuerdo? Esto de aquí sería el servo embrague. El servo embrague es el encargado de desembragar al momento de que mande la información para meter una marcha. ¿De acuerdo? O sea, sería cuando ustedes aplastarían el pedal en un vehículo normal, en ese momento desactiva, desacoplas el embrague, o sea, desembragas. Eso es lo que haría aquí el servo, pero va a ir pilotado por medio de EDC, de una caja electrónica, de una centralita, que será la encargada de hacer que este medio funcione y haga engranar luego la caja de cambios, las velocidades correspondientes. ¿De acuerdo? En este tipo de embragues, como había dicho, tenemos el servo, que es un servo que trabaja por, vaya, se me va la palabra, es este, un embrague hidroneumático o electroneumático o electrohidráulico, ¿vale? Me refiero a que puede funcionar por aquí con aire y por aquí va electrónicamente a la unidad de mando. O esto en el automático. En el semiautomático, como vamos a tener embrague, que solamente nos va a servir para partir el camión o el autobús, ya luego que nosotros hayamos partido, nosotros podemos cambiarlo por medio de la palanca, hacerle una cachetada y podemos aumentar o disminuir dependiendo de las revoluciones. Eso en el semiautomático, pero en el automático ya no tenemos nosotros pedal de embrague. Esto me refiero a una caja de cambios ASTRONIC o en SCANIA también que monta también cajas de cambios automáticas y semiautomáticas. Ahora en un IVECO tenemos la caja automática que funciona sin el pedal de embrague, en Volvo, en DAB, ¿vale? En la mayoría de camiones están dotadas con cajas de cambios ZF ASTRONIC. Entonces, si hablamos de una caja ZF ASTRONIC, nosotros en esta parte de aquí tenemos el módulo electrónico en la caja de cambios. De aquí nosotros tenemos un cable de información ADC también, a la caja electrónica, ¿vale? Y del servo también tenemos otro cable que nos viene también a la caja de cambios, que por la caja de cambios sale todo ADC o sino directamente a la centralita, a la unidad electrónica del cambio, en este caso. ¿Por qué he dibujado yo esto de esta manera? Porque nosotros en este tipo de embrague tenemos el contactor de la llave, la palanca de velocidades, el acelerador, una luz de testigo de control en la cual nos va a indicar las marchas, tenemos una de cheque que es el diagnóstico, también tenemos el régimen de revoluciones del motor, También tenemos el régimen del árbol de transmisión. ¿Qué quiere decir el régimen del árbol de transmisión? De nuestro primario, de nuestra caja de cambios, cómo están las revoluciones de cada marcha, de cada marcha que tenemos, a qué revoluciones está para poder hacer un cambio de marcha. Eso por aquí. También tenemos el captador de velocidad, qué marcha está engranada, si tenemos engranada la primera, si tenemos engranada la segunda, cuando nosotros hemos cambiado, qué marcha es la que ha entrado, qué marcha es la que seleccionamos para que entre. Y también tenemos la velocidad del motor. Todo esto funciona por medio de captadores y de actuadores. ¿De acuerdo? Por medio de captadores y de actuadores que van dentro de la unidad de control y también nosotros que tenemos los actuadores en nuestra caja de cambios. Que en nuestra caja de cambios hay algunos actuadores y captadores que nos están indicando las revoluciones, a qué revoluciones se está moviendo la caja de cambios por dentro, las marchas, los piñones. ¿De acuerdo? ¿A qué revoluciones estamos funcionando con nuestro motor? ¿Vale? Entonces, dependiendo las revoluciones que tenemos en el motor, envía información la unidad de control para que automáticamente haga el cambio de marchas a ciertas revoluciones si tenemos una marcha séptima, octava, o quinta, o cuarta, o tercera, o décima, o la onceava, la doceava. ¿De acuerdo? De acuerdo, dependiendo al régimen de que va el motor, a las revoluciones del motor, a la velocidad del motor, los captadores y el régimen de transmisión envían una información a EDC para que le envíe una información al servo del embrague. En muchos países, en mi país, lo conocemos como el booster, el booster del embrague. Aquí no se llama booster del embrague, se llama servo embrague. ¿Vale? De acuerdo, el servo embrague. Por eso había dicho yo que algunos, como ser en ZF, en Lastronic, funciona con aire y electrónica. ¿Y por qué? Porque son automáticos. Son automáticos todo el sistema de embrague para que haga el sistema de desembrague a nuestra horquilla y a nuestro cojinete de empuje. ¿Vale? Eso es todo automático. Automatizado electrónicamente. ¿De acuerdo? Entonces eso funciona con aire y funciona con electrónica. Los semiautomáticos, los que tienen pedal de embrague, tenemos con una bomba de embrague que nos envía líquido de embrague hacia esta parte del servo embrague o del booster y por el otro lado, por el otro lado, tenemos también información a la unidad de control. ¿De acuerdo? Eso en el semiautomático. O sea, estamos hablando esto de un camión que lleva un cambio automático o semiautomático. No es como un manual porque en un camión manual, en un autobús manual, nosotros subimos de vueltas a nuestro motor y a 1500 o 1800 vueltas, nosotros seleccionamos nuestra marcha dependiendo, o sea, de partida, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, hacemos cambio de piso, séptima, octava, novena, décima, en fin, las marchas que tengamos. ¿De acuerdo? Entonces nosotros seleccionamos con nuestro embrague, con nuestras revoluciones y hacemos el cambio. Aquí no. Aquí esto es lo que nos va a seleccionar el cambio de marchas. Llega a tantas vueltas, manda una información aquí, dependiendo de la información que esa marcha que está continua a seguir, las revoluciones que lleva, más las revoluciones del motor y la velocidad del vehículo, hace el cambio de marcha automáticamente, porque en ese momento le manda una información al servo y el servo es el que actúa, separando, desembragando el embrague y hace entrar las marchas muy, 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 muy suaves. ¿De acuerdo? Los actuadores, los captadores son los que determinan los valores, sí, determinan los parámetros más importantes, más importantes, velocidad de marcha, revoluciones de entrada de la caja de cambios, también algo muy importante, la posición del acelerador, porque nosotros ya tenemos un potenciómetro, nosotros ya no tenemos un cable de aceleración, una bomba de inyectora, no, aquí nosotros tenemos sea inyector bomba o sea inyección command rail, de lo que siempre he hablado, y entonces, pues, dependiendo la aceleración, la posición de la palanca, cuando nosotros tenemos una palanca así, es semiautomático, porque nosotros podemos poner en automático o en semiautomático, podemos nosotros cambiar nuestras marchas hacia la derecha o hacia adelante con nuestra palanca, dependiendo la revolución, de si nos va a cambiar solo o sin pisar el embrague, ¿de acuerdo? Pero cuando no tenemos esto y es automático, automático, nosotros vamos a tener esto. Aquí tendremos la D, aquí tendremos la N, y aquí tenemos la R. Drag para adelante, neutro, punto muerto, y la reversa marcha atrás. ¿De acuerdo? Cuando nosotros pulsemos R, automáticamente, nosotros le aceleramos, quitamos el freno de mano, y el camión sale para atrás. Pulsamos la N, y el camión se pone en punto muerto, automáticamente. Nosotros ponemos en la D, quitamos el freno de mano, aceleramos, y el sale para adelante. Y, dependiendo las revoluciones, el régimen de transmisión, la velocidad, el captador de velocidad, engranada, la posición del acelerador, la palanca, el contacto que ya lo tenemos dado. Entonces, vamos a mandar una información aquí, a este inmediatamente, para hacer el cambio de marcha. ¿El qué es lo que hace? Esto, empujar a la horquilla, empuja a la horquilla, empuja a la horquilla, y nos va a separar, el plato de presión. O sea, tenemos, un plato de presión, un disco de embrague, que esto, automáticamente, eh, nos va, a, a hacer funcionar, a desembragar, para que nosotros, para que él, automáticamente, pueda meter sus marchas, dependiendo del régimen de velocidad que va. Ya sea para disminuir, o para aumentar las revoluciones del, del, perdón, para hacer el cambio de velocidades, de nuestra caja de cambios. Eso es, por ahí, lo que, lo que, lo que, lo que, se llamaría esto, los embragues pilotados, las, perdón, las cajas de cambio pilotadas. Las cajas de cambio pilotadas, con los embragues, eh, automáticos, semiautomáticos, que hace funcionar, al servo, una unidad de control, que gestiona, la caja de cambios, y, gestiona, al servo embrague, para que, desacople, y acople, o sea, la horquilla, para que, nos desembrague, en el momento, que tengamos tantas revoluciones, el régimen del motor, el captador de velocidad del motor, la posición del acelerador, la posición de la palanca, y, todos, los sensores, que tenemos en la caja de cambios, los captadores de revoluciones, que indican, y mandan una información aquí, para que haga, el cambio, de marcha, y lo va a hacer, automáticamente. Esto es, una caja de cambios convencional, pero, el embrague, y todo va pilotada, electrónicamente, de acuerdo, y esto es, una caja, pilotada, electrónica, mente, otra cosa, que les quiero decir, cuando, muchas de las veces, se cambia, el embrague, de un Volvo, de un Renault, que lleve, un motor Volvo, una caja de cambios Volvo, muchos de ellos, cuando cambiamos, el plato de depresión, el disco de embrague, y cambiamos, el, cojinete, voy a dibujar, el cojinete de empuje, pero, el cojinete de empuje, funciona con, aire, y con, electrónica, este, cojinete funciona, con aire, y, electrónicamente, si nosotros, cambiamos, el embrague, y ponemos, nuestro, nuevo embrague, y vamos nosotros, a ponerlo en marcha, y ya ponemos en marcha, y vamos a salir, con nuestro camión, o nuestro autobús, y no va a salir, no sale señores, no va a andar, no va a circular, mientras no, hayamos puesto, nuestro, escáner, no le hayamos, hecho, un chequeo, a la caja de cambios, hayamos puesto, los parámetros, hasta ese momento, entonces, va a salir en marcha, o sea, cuando nosotros, cambiemos, un embrague, de este tipo, voy a hablar, de un volvo, por ejemplo, nosotros, ya lo hemos cambiado, ya lo hemos repuesto, las piezas, las piezas nuevas, pero luego, hay que poner el escáner, hay que hacer, un chequeo, a la caja de cambios, hay que hacer, un chequeo, al embrague, hay que seguir, una serie de pasos, que le va poniendo, en el escáner a usted, y cuando haya terminado, de hacer el chequeo, entonces, ya está listo, para poder funcionar, si no tiene escáner, y no lo va a poner, el escáner, o no lo ha puesto, el escáner, tampoco va a funcionar, de acuerdo, en esto, hay que tener, muy en cuenta, ciertas cosas, de acuerdo, entonces, hemos dicho, que esta caja de cambios, automáticas, y semi-automáticas, semi-automáticas, cuando llevan la palanca, pero la palanca, para poder, de cachetar, y llevan embrague, para partir, pero nada más, vale, y, los que son, totalmente automáticos, el que tiene la R, N, y la D, vale, R, N, y D, porque, en la D, es drive, la N, de punto muerto, neutro, y la R, es retro, nosotros, pulsamos el botón de drive, quitamos nuestro freno de mano, y el sale andando, el puede salir en segunda, en tercera, y, automáticamente, cuando haya subido, a 1500, 1500, 1500, 1500 vueltas, el automáticamente, va a hacer los cambios, va a hacer los cambios, ¿por qué? porque va a enviar, una señal electrónica, hacia el servo, también por medio de aire, en ese momento, se comunica el cambio, el motor, con la unidad electrónica, y hace, en ese momento, mandar una información al servo, para que, haga el desembrague, y, automáticamente, ya, engrane, la marcha, siguiente, que tiene que engranar, no sé si es que, ha quedado claro, no sé si me he explicado bien, si algunos tienen alguna duda luego, me lo pueden, hacer saber, los he explicado, más o menos, de esta manera, tenemos el motor, tenemos el embrague, tenemos la caja de cambios, tenemos el, el servo embrague, tenemos la unidad de control electrónica, y entonces, tenemos el, nuestro, tacómetro de revoluciones, tenemos, el régimen del árbol de transmisión, para saber, en que, en que, marcha estamos, si estamos en, en cortas o en largas, también tenemos aquí, el captador, en que velocidad estamos, tenemos la velocidad del motor, digamos, perdón, la velocidad del camión, de nuestro camión, de nuestro autobús, y tenemos, el contactor de la llave, que es muy importante, que también va codificado, a la unidad electrónica, y, tenemos la palanca, en el, en lo que les he dicho, lo que es semiautomático, el acelerador, es muy importante, porque tenemos nuestro potenciómetro, que es el que nos manda información, de qué posición tenemos el pedal, cuántas revoluciones, eh, posición del pedal, cuántas revoluciones, cuántas revoluciones, la entrada de la caja de cambios, la salida, eh, las revoluciones del motor, el, el, eh, regímenes del, de transmisión, y todo ese, bla, 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 todo eso viene aquí, y este es el que gestiona inmediatamente, manda una información, que tiene que hacer el desembrague ahora, y al momento que hace el desembrague, ya la marcha siguiente tiene que entrar, sea de subida, o sea, sea ascendente, o descendente, eso ya la calcula ella, si es que está, una cuesta abajo, o está cuesta arriba, o está en llano, ¿de acuerdo? Hay otra cosa muy importante, que si nosotros, hemos llegado de viaje, a un sitio, cualquiera, me da igual, a un, a un, a un parking, a un sitio de, de descanso, o han llegado de viaje, ya, a, a su, a su sitio de, a su destino de llegada, y, como, tenemos el, el, el automático, que si lo he dejado pulsado, la D, y se me ha quedado engranada, la, la sexta, la quinta, la diez, la dos, y, le he puesto yo, el freno de mano, el camión no me va a andar, pero tampoco, no me, me está diciendo, que tengo metido una marcha, bueno, no me he fijado, y entonces, he calado el motor, lo he parado, y he salido, y luego, al segundo día, vengo a arrancarlo, pero, no me arranca, y no sé por qué no me arranca, porque se quedó, una marcha, engranada, y al quedarse, una marcha engranada, y al segundo día, si se bajó el aire, y ya no tiene aire, porque esto funciona, esta unidad funciona, electrónicamente, y con aire, igual que esto de aquí, entonces, si no tengo aire, no puedo sacar la marcha, tendría que meterle aire, por los calderines, en fin, toda esa serie de cosas, para yo poder quitar la marcha, o sea, lo que les estoy diciendo, que, este tipo, de camiones, de autobuses, que van dotados, con este sistema, de embrague, pues, si se queda, una marcha engranada, no va a arrancar, de acuerdo, si tenemos, algún problema, aquí, en esta parte, de electrónica de aquí, tampoco nos va a arrancar, si tenemos, algún problema, con el booster, y no nos está, con el booster, observo, no nos está, funcionando bien, también nos va a dar, de que tenemos, algún fallo, en la caja de cambios, en fin, hasta que nos, pongamos, el, el escáner, y veamos, si tenemos, algún problema, en el servo, o en la caja de cambios, este servo, para regular, el embrague, también, se hace, por medio del escáner, nosotros, ya con nuestro escáner, cogemos, y regulamos, nuestro embrague, automáticamente, metidos nosotros, en nuestro ordenador, y entonces, nosotros regulamos, la posición, de que tiene que ir, el embrague, y tal, también nosotros, podemos revisar, la caja de cambios, con nuestro escáner, y probar las marchas, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, hasta la doce, o hasta la catorce, exacto, entonces, que quiere decir esto, que nosotros, que nosotros, tenemos que entrar, por aquí, este sería, nuestro puerto, E, O, B, D, 2, por aquí, entraríamos, a la unidad, de control, de la caja, de cambios, de, el servo, que también, manda información, el motor, nuestras revoluciones, para que esta unidad, de control, capte, todo lo que tiene que hacer, para, en el momento preciso, de desembragar, para que nuestra marcha, nos engrane, silenciosamente, y no rompamos, nada, pues, por aquí, déjeme leer algo, sin necesidad, de pisar el embrague, este tipo de embragues, automáticos, o también, llamados pilotados, han conseguido, gracias, al uso, de la electrónica, muy buenos resultados, o sea, ya hace muchos años, atrás, estuvieron haciendo, pruebas, en los 60, por ahí, pero, ya funcionaban, con electrónica, lo que pasa, es que no, todavía no, no estaba tan, avanzada la electrónica, pero hoy en día, tenemos, muchísimos avances, en electrónica, y, como ustedes pueden ver, nosotros aquí, tenemos un embrague, convencional, pero, ya, eh, todo lo que, hace que desembrague, que entre las marchas, que, que tal, todo va controlado, por esta unidad de electrónica, una EDC, ¿ok? EDC, es este, un control electrónico, ¿de acuerdo? una caja electrónica, todo, esto, que ustedes ven aquí, todo esto, entra información, a estos chiquillos, aquí adentro, ¿de acuerdo? a todo, ello, que ustedes, pueden, ver, allí, algo más, que quisiera explicarles, pero, no veo, no veo más, que, que pueda, decírselos de esto, porque, yo creo que, todo lo que tenía que haberles dicho, ya se los he dicho, cómo es lo que funciona, qué es lo que hace, la caja de cambios, todo tiene, sensores, captadores, actuadores, esto funciona, con aire, o sea, con aire, electroneumáticos, electroneumáticos, serían, los automáticos, había dicho, esto funciona, con un sistema, electrohidráulico, o electroneumático, ¿para qué hacemos, todo esto? es para que la acción, de ese embrague, sea, mucho más fácil, mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Mucho más sencillo, hidráulico, o, electrohidráulico, y electroneumático, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que ya, con lo que bien, hemos hablado aquí, yo creo que, a muchos de ustedes, les ha quedado claro, cómo es el funcionamiento, de un embrague, en un cambio, automático, pues, y semi-automático, bueno, sin más, que decirles, espero que les haya gustado, un poco esta charla, a lo mejor, hay, bastante gente, que no, sabía, cómo funcionaba esto, más o menos, les he dado una orientación, de cómo funciona, seguiría haciendo más videos, voy a ver si es que ahora, que, como les he dicho, voy a Ecuador, y voy a, allí, a mi país, a ver a mi, a mi gente, a mi familia, voy a ver, si estaría haciendo, unos nuevos videos, ahí, de mecánica, haré de, de algunas distribuciones, en fin, ya veremos de lo que voy a hacer, allí, y, y dentro de, de, un tiempo que pasé, y de vacaciones, pues, estaré otra vez, aquí en España, y, y seguir haciendo videos, y, y bueno, les deseo, lo mejor, y seguirse suscribiendo a mi canal, todos los que no se hayan suscrito, todavía a mi canal, seguirlo haciendo, eh, seguirlo haciendo, y, no te olvides, dale a la campanita esa de, de, las suscripciones, para que te lleguen a ti, las notificaciones, dale también los like, dale muchos like, y, y así seguir subiendo, seguir creciendo, ¿vale? Y de, y de antemano, muchísimas gracias, por toda la aceptación, muy amables, y será, hasta un, nuevo video.